¿Cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Qué placer de saludarles! Tengan todos ustedes muy buenas noches en este martes, martes 26 de abril del año 2016. Finalizando ya el cuarto mes del presente año, del 2016. Vamos a dar algunas informaciones que nos solicitan por ahí, nos paran de repente en la calle y nos preguntan por los resultados de los futboleros, sobre todo, nos preguntan sobre los resultados de la Champions. La Champions que se comenzó a jugar ya al cuadrangular final, se comenzó a jugar ya esta tarde. Manchester City empató con Real Madrid 0 a 0 y mañana Bayern Múnich enfrenta a Atlético de Madrid. Vamos a entregar una información también sobre el fútbol profesional de nuestro país, precisamente de la segunda división, de la segunda división de nuestro país. Con muchas ganas estaba saliendo, remontando de su posición el club deportivo Concepción. Deportes Concepción, como es conocido en la jerga futbolística. Lamentablemente hoy por 38 votos perdió y este club va a ser desafiliado. Ya no va a existir Deporte Concepción. Una penosa información que nos llegó a través de la tarde. Vamos a informar también que los partidos de San Luis Católica se están jugando con al mismo horario que Universidad de Chile y La Calera. Pierden los dos grandes. Las dos universidades pierden por 1 a 0, concluida la primera etapa. Pero vamos a ir a lo nuestro. Ya vamos a comenzar a saludar a quienes nos han visitado por partida doble. Hoy vamos a tener una jornada muy especial. Una jornada dedicada a los más pequeños. Los pequeños que vistieron de corto durante el fin de semana pasado. Tuvieron un evento de fútbol de salón o de baby fútbol. Fútbol de salón. Fútbol de salón tuvieron ahí. Y bueno, el resultado al final queda meramente para el espectáculo solamente. Vamos a comenzar a saludar a mi derecha. Vamos a saludar a mi derecha a la protezolera. La protezolera, la señora Candelaria. ¿Cómo le va, señora Candelaria? Hola, buenas tardes. Muy bien. Vamos a saludar también a Matías Donique. No se me esconda, Matías. ¿Cómo te va? Bien, le va todo bien. Le va muy bien. Vamos a saludar a mi izquierda a la señora Karen Conejeros. ¿Cómo le va, señora Karen? Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Usted es la encargada de las series infantiles. Sí. Las series menores infantiles. Las series menores. Ya. Y vamos a saludar a Franco. Franco Yarsun. ¿Cómo te va, Franco? Bien. Ah. Y un poquito más allá, al ladito de él, vamos a saludar a Duzan Stancic. Stancic. Bien. ¿Cómo te va, Duzan? Bien. Cuéntenme, ¿ustedes jugaron el fin de semana? ¿Cómo les fue? ¿En qué serie juegan? En la cuarta. En la cuarta. Ah. Y esa serie, ¿qué edad tienen ustedes? En ocho. Ocho años. Ocho hasta los... En... De seis a ocho. De seis a ocho. De seis a nueve. De nueve. Y después... Después yo vine a la tercera. Señora Karen, ¿cuándo comenzó este torneo? Esto empezó el día viernes a las siete de la tarde y finalizó el día domingo. El viernes para finalizar el día domingo. Sí, domingo. ¿Y? Mucha gente, mucho... Sí, mucha gente. Yo vi que estaba bastante lleno. Sí, mucha gente, hartos niños, participaron hartos club. La pasaron bien, que es lo importante, yo creo, en lo futbolístico. Que se conozcan entre ellos. Los chicos no ganaron, pero se llevaron la experiencia de haber compartido con otro equipo. Ya, ¿y qué clubes participaron ahí, señora Candelares? Estuvieron Bellavista. Bellavista, del Bar Sur. Sí, Camilo Enríquez. Elit. Carlos Bilbo. Cosal. Cosal. Y otra asociación también. Pingüino. 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 Sí. Chilostral. No, estuvo Reinerio. Reinerio. El glorioso Reinerio, otra de la también. Sí, vamos a decir. De a poquito están apareciendo todos sus serios. Están surgiendo. Sí. Sí. ¿Y cómo les fue ahí? No en los deportivos, sino que en la concurrencia público ya sabemos que les fue bastante bien. ¿En los deportivos cómo les fue? Llegaron todos los equipos a la hora. Sí, fueron bastante responsables en ese sentido. ¿Un poquito hasta sábado parece o no? El primer día partimos un poquito tarde. ¿El día sábado? El día viernes. ¿El día viernes? El día viernes. ¿Y el sábado cuando? El sábado fue... No, el sábado partimos a la hora. Sí, los chicos se demoran un poquito en cambiarse y todo eso. Por eso se alargó un poco. Pero por lo general sí fue puntual. ¿Sí? Sí. A ver, Franco, cuéntame de los partidos. ¿Cuántos partidos jugaste? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Ah? Cuatro. ¿Cuatro partidos? ¿Y jugaste los cuatro partidos de principio a fin o te sacaron por ahí? ¿En qué puestos juegas tú? Atrás. Atrás. Defensa. Defensa. Ah, defensa. ¿Y Dúsa? Yo jugaba delantero y jugué como... igual como unos cinco o cuatro partidos. Unos cinco partidos más o menos. ¿Es el promedio más o menos que jugaron? Sí, jugaron todos los partidos, todos los días. Algunos se repitieron. ¿Sí? Sí. Y ahora están con la... nos veo a todos con la iluminaria del... ah, por lo menos el polerol. Sí. La camiseta del club deportivo Independencia. Del rojo. El rojo siempre va presente. ¿Cuántos años están cumpliendo? ¿Cuántos años cumplió o están cumpliendo Independencia? Ahora ya el 5 de junio estamos cumpliendo 56 años en nuestro aniversario. ¿Cuánto me dijo? 56. ¿56 años? Sí. Ah, mucho más que yo. Claro, de todas maneras. A pesar de que es un club, bueno, antiguo en la CERCETI. Pero ¿sabes qué es un club que yo lo destaco de sobremanera? Porque, bueno, este aniversario va a ser muy especial. En este aniversario partimos con una sede nueva, ya, que fue una gestión que realizó nuestro alcalde. Así que, eh, no ha ido bien en el deporte. Espera que sigamos bien así. Nos consideramos una gran familia. Somos familia. Hemos tenido buenos y malos momentos y siempre hemos estado siempre unidos trabajando con los infantiles, los adultos. Así que ha sido muy bueno. Bueno, bueno. ¿Usted sabe más o menos la historia del club? ¿Cómo partió? ¿Cómo se inició? Sí. La verdad es que lo conozco como muy de cerca. Mi padre fue uno de los fundadores del Club Deportivo Independencia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es su mamá? Mi papá es Juan Carlos Barriga, que en paz descanse. Ah, que en paz descanse, sí. ¿Este torneo llevaba el nombre de mi padre? El nombre de mi padre, sí. Sí. Así que, bueno, de ellos quedan muy pocos, pero así todo todavía se conserva, van a la cancha y todo. Entonces, ¿qué le queda a uno y qué le queda a los jóvenes, a los niños que vienen? Es seguir con lo que ellos emprendieron nomás, o sea, con la sede, con el sitio que adquirieron ellos con tanto esfuerzo. Entonces, uno, yo, como hija de un fundador, ellos como, ellos nietos, hay algunos sobrinos que están jugando y así, es toda una familia, toda una... Entonces, es muy bueno, muy familiar. Claro. Matías, a ver, no se me esconde ahí, está muy bajito parece, Matías. Ahora, párese nomás, párese ahí al lado del micrófono. Esa. ¿En qué puesto juegas tú, Matías? ¿Me pueden poner a la defensa o delantero? Ah, era un jugador de... Polifuncional. Ah, cumplen las dos funciones. Y era zurdo, derecho. 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 Ah, ¿no te había, no te acuerdas mucho de qué era? ¿Y metiste mucho gole? ¿Hiciste gole? ¿Acaso no? No, tantos. ¿Cuántos hiciste? Por lo menos uno o dos. No, no te acuerdas muy bien. Ah. Bueno, quizás perdiste la cuenta. Eso habla muy bien de ti. Sí. Y bueno, usted señora, ¿cómo llega al club, señora Karen? Porque usted es jovencita. Sí. Yo soy sobrina de la señora Candelaria. Llegué el año pasado como una mamá más Sí. De un nieto. Y de a poco fui viendo que los chicos necesitaban algo más ahí para apoyarlos, para estar pendientes de ellos. Empezamos a juntar más chicos y ahora ya son 29 los niños que tenemos. Casi completa nuestra tercera categoría. Y de a poquito hemos ido apoyándolos lo que más hemos podido. Ya tienen sus polerones. Ahora estamos haciendo beneficios exclusivamente para ellos, para tener sus implementaciones. Y súper contenta con ellos. Esos 29 chicos, ¿en cuántos grupos están divididos? ¿En cuántas categorías? En dos. Tercera y cuarta. Dos categorías. Es decir, ¿de los seis a los ocho años? De los seis a los nueve. A los nueve. Y después de los diez, ahí tenemos hasta los once. De los diez a los once. ¿Esto es un semillero, entonces? Sí. ¿De aquí a cinco años más van a estar jugando en primera? Sí, si Dios quiere, sí. ¿Han visto los partidos de primera ustedes? Sí. ¿Ahí al ladito de la cancha? Sí. ¿Y qué les parece? Bien, bien. Yo les voy a contar a ustedes esa... Sí, sabemos dónde juega nuestro entrenador. Juega en la cancha... No en la cancha dos, en la cancha tres, por ejemplo. ¿En la cancha tres? Sí. ¿Es la más grande? ¿O no? Ah, la más grande. Ah, la más grande. ¿O sea, se ve en la más grande? Sí. ¿O será la más grande? Es la más grande. Sí. Porque la dos parece que es la segunda. Yo les voy a contar a todos ustedes que, bueno, esa cancha era de tierra. Ustedes quizá ya les habían contado eso. Sí, sí, sí. Mi tío jugaba ahí. ¿Jugaba ahí? Jugaba por Carlos Dittborg. Carlos Dittborg también, otro gran club. Sí. Los Canarios. Los Canarios. Ah, los Canarios. El club amarillo de esa asociación. Sí. Sí. ¿Y usted sabe por qué comenzaron a jugar con la tenia casi, casi la misma tenia de la selección chilena? La verdad que fue, en sus inicios, fue como los colores que lleva nuestra bandera nacional. Entonces fue... ¿Con la independencia? Claro, fue uno de los primeros clubes que se inició en la asociación. Entonces era como... Y como usted dice bien, como bien dice usted, bueno, antes era mucho la cancha de tierra. Hoy en día es un gran beneficio tener la cancha ya sintética, tener un estadio como el que tenemos. Un gran logro. Sí, hay que mejorar muchas cosas, pero de a poquito. De a poquito. ¿Y alguna serie femenina tuvieron? En un tiempo sí hubo una serie femenina. Ahora no. Y cabe hacer notar de que los chicos se iniciaron el año pasado. El año pasado se empezaron a formar estas series porque como estuvo todo ese receso, cuando se estaba haciendo el estadio arriba, mucha gente se perdió y mucha gente no iba al estadio. Claro, pero yo veo a los niños en otro lado y por consiguiente van a donde van los niños. Exactamente. Entonces ahora ya como que se están formando de a poquito las series y todo. Pero ahí vamos, bien. Bien, bien. ¿Y usted jugó fútbol alguna vez? No, yo no. ¿No le gustó? No. ¿Karen? ¿Ustedes? No. ¿No le gustó tampoco jugar en el... No, me gustó más el básquet o no. Ah, el básquet o no. Sí. Sí, parece que la ha visto usted jugando en el básquet o no. No, yo llegué, llevo un año acá. Ah, llevo un año en Punta Arenas. Sí, en Punta Arenas. ¿Oriunda dónde es? De Temuco. De Temuco. Ah, qué pena lo que pasó el otro día en el mercado. Sí, lamentable. Muy lamentable. Yo tuve la ocasión de conocer, bueno, Temuco y el mercado. El mercado se quemó en su totalidad, parece. Sí. Una pérdida muy grande. Muy grande, muy grande para lo que es el turismo también. El turismo. Y bueno, sobre todo la gente que trabajaba ahí. Ay, qué pena. Es muy penoso. Penoso. Ya, y estos 56 años, aparte de este evento tan bonito que hicieron, este campeonato tan lindo que hicieron, ¿qué otra cosa van a hacer? El día domingo, primero de mayo, tenemos un bingo. La sede de la Iglesia Fátima. Aproveche de promocionarlo. Aquí le estamos dando los micrófonos. A las 4 de la tarde, los esperamos a todos para cooperar con los chiquititos. Ah, esa es por parte de los infantiles. Sí, infantiles. Sí, un beneficio para ellos. Bueno, nosotros ya se nos viene encima todo lo que es el aniversario. Si Dios quiere, ya nos están entregando el día 2 de mayo. La constructora está haciendo entrega de la sede a la municipalidad. Y de ahí ya tenemos que esperar unos días para que la municipalidad haga entrega al club deportivo. Ya, y de ahí ya tenemos que entrar a organizar todo lo que es el aniversario del club con entrega oficial. Entonces, y empezar a implementar, y empezar a cuidarla sobre todo. Es algo tan grande y tan bonito que quedó. Sí, hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Sí. Vamos a preguntarle a Matías. Oye, Matías, ¿dónde estudias tú? ¿Ah? ¿Dónde estudias? ¿En qué escuela? En la Bernardo Hines. ¿A dónde es esa? A ver, no me ubico yo. No me ubico por nombre. Pero si tú me das en la calle, ¿andé por el centro o por Chiloé o no? ¿No? ¿No te acuerdas tampoco? ¿No? Sí, no. ¿No te acuerdas? ¿Y los otros chicos, Dusan, dónde estudias tú? En el Charles Darwin. Queda en Manantiales. En Manantiales. ¿Y Franco? En la Escuela España. En la Escuela España. Esa queda en España, en la Avenida España, ¿o no? Sí. Sí, allá en... Casi, al llegar al lado de una bomba de... ¿Ah? ¿Ahí, por ahí? Por el Barro Sur. ¿Por ahí queda? Sí. Sí, yo conozco a la Escuela España porque jugamos partidos. Sí. Sí, contra los equipos. ¿Y el fútbol, dónde los juegan ustedes? El año pasado los jugamos en el... ¿En cancha? No, el año pasado los jugamos en la cancha de España, pero como futsal. ¿A eso es por tu colegio? No, sí. Sí. Y por la Independencia, ¿dónde juegan ustedes los tres? ¿Los tres juegan en la misma serie? Sí. En el... Ayer jugamos por... Jugamos en... En futsal. ¿Gimnasio? Sí. ¿En el público en el colegio juegan ellos? En cancha también. En cancha jugamos antes. ¿Y con quién han jugado? ¿Con qué equipo han jugado? Ibañez, Carlos Dittborg. ¿Y cómo anduvieron ahí? ¿Cómo el resultado? Contra Ibañez perdimos. ¿Perderon? ¿Es muy bueno, no? Sí, porque eran muy grandes. Eran muy grandes, pero quizás están pasados de edad. Pero contra Palestino ganamos 10-0. ¿10-0 a Palestino? Sí. Sí, pero... A los tricolones de Palestino. Era fácil porque la tirabas, el arquero no llegaba ni al medio a tirar la pelota. Ah, pero eso se va superando con la rueda. Sí. Sí. Contra Ibañez. ¿Esto le tocó, le tocó con Ibañez? Bueno, se quejan de que son un poquito más grandes, pero... ¿Alguna vez también van a ser grandes ustedes? Sí. ¿O no? Sí. ¿Los vamos a separar estos chicos de ese, ya? Sí. ¿Y qué jugador de la selección les gusta a ustedes? Por ejemplo, a ti, ¿qué jugador te gusta? ¿De Chile? Sí, de Chile. Jorge Valdivia. Jorge Valdivia, mire, un talento, todo un talento. Es posible que se venga a Colo-Colo en un par de años más. Jorge Valdivia, ¿y a ti cuál te gusta? A ver, no me digas nada. ¿A ti te gusta, a ver, Sánchez, o no? No. ¿No te gusta Sánchez? ¿Cuál te gusta? Eduardo Vargas. Eduardo Vargas. Eduardo Vargas. ¿Y a ti? Gary Medel. Gary Medel. Gary Medel. ¿Por qué te gusta Gary Medel? Porque es como Bravo, así como, ah, no deja pasar a nadie atrás. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y a usted, señora, qué le gusta cómo juega? ¿De la selección? Sí. El arquero. ¿El arquero? Bravo. Bravo. Claudio, bravo. Qué bueno. Sí. Sí. Nos ha andado muy bien que se diga en Barcelona últimamente, pero bueno, por eso no lo vamos a criticar tampoco. ¿Y a usted, señora, quién le fascina cómo juega ahí? Sí, el arquero. De todas maneras, el arquero. El arquero. Miren, ¿a ninguno le gustó Sánchez? No. ¿En otras? ¿No? ¿No le gusta? Los gusta, pero... ¿Pero cuando lo mete, lo pone, como no le gusta? Sí. Fue el que me gustó Vargas cuando metió el golazo contra Perú. Oigan, chicos, ¿y ustedes tienen algún grito así que les dé valor, realce, cuando están compitiendo, cuando van perdiendo y alguien le diga, bueno, gritemos algo? Aparte del CHI, que gritan todos. ¿Qué gritan, por ejemplo? Con mi hermana gritamos, vamos, vamos, chilenos... Vamos independencia, le vuelvo a él, vamos independencia, esta noche o este día tenemos que ganar, ¿ah? Sí. Así más o menos van cantando. Vamos rojitos. Sí, sí. Vamos la roja, claro, ustedes visten la roja también. Sí. De niños vistiendo la roja. Bueno, ¿qué actividad les gustaría en su vida personal? ¿Qué te gustaría hacer a ti cuando seas grande? Aparte, jugar a la pelota. Escuchamos, parece que hay un gol. ¿Leíto o no? ¿Hay un gol? De la... ¿De quién? De la Chile. De la Universidad de Chile. Gol de la Universidad de Chile. Uno a uno. ¡Qué guay! De la Universidad de Chile. Ya, estábamos conversando contigo. ¿Y qué te gustaría hacer en tu vida personal? Cuando seas grande. ¿Qué? Cuando seas grande. Mati. ¿Qué te gustaría ser? Carabinero. Futbolista. Arquitecto. Médico. ¿Ah? Médico. Móvilista. Como yo. ¿Ah? ¿Qué es móvilista? ¿Sí? Móvilista para hacer muebles, mesa, silla. Ah, de todo. Mientras te acuerdas, vamos a preguntarle a Dusan. ¿Qué te gustaría ser? Futbolista. Futbolista. Ah, mire que ahí ya estás. Ah, ya me acordé. ¿Sí? ¿Qué te gustaría ser? A ver. Igual futbolista. Igual futbolista. ¿Y jugar tu puesto que juegas habitualmente? ¿Qué puesto juegas tú? ¿En el fútbol? ¿En la cancha grande? Ah, la cancha grande me pone en la defensa. ¿En la defensa, viste? A mí siempre en el delantero. O a veces medio campista. ¿Sí? Sí. ¿Y sabes cabecías bien para estar adelante? Eh, más o menos. Porque en mi colegio un día me llegaron puro fusilazo. Y los esquivaba a todos yo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Oye, y Franco, y Franco a ti, ¿qué te gustaría hacer? Aparte de jugar a la pelota igual, a jugar futbol, cuando mayor. ¿No te acuerdas mucho? Crear canchas. ¿Hacer canchas con fierro? Crear canchas con fierro. Canchas con fierro. Eso no lo había escuchado nunca. ¿Qué profesión será? Hacer canchas con fierro, ¿te refieres? Ah, eh... ¿Soldador? Sí. ¿Soldador? ¿Soldar? ¿Ah? ¿Soldador? ¿Como una estrellita que va saliendo? Sí. Y hacer las canchas. Ah, pero hay una profesión muy linda. Sí. ¿A ninguno le gusta la electricidad? No. ¿No le gusta la electricidad? ¿Por qué le da susto ahí que se pueda empillar la corriente, o no? Más o menos. ¿Sí? ¿Ves Leo? A mí va como... Tiene el campo, pero... Totalmente desocupado. Son las 9 con 28 minutos. Se está empatando la Chile. Reiteremos el resultado. Ahí el resultado parece que pierde San Luis y pierde la Calera. Parece que se van a... Me quedan muy, muy comprometidos para la segunda edición. Y la Católica se afianzaría como uno de los grandes. ¿Pero va perdiendo? Sí. A propósito, ¿qué club les gusta a ustedes? Ah, yo Colo Colo. ¿Colo Colo? Cien veces. ¿Y a ti? La Católica. La Católica. ¿Y a ti? El Colo Colo. El Colo Colo. ¿Y ganó el Colo Colo? Sí. ¿A la señora también le gusta el Colo Colo? No. ¿O no? Wonders. Ya señora Karen, ¿qué otras aspiraciones tienen durante este año y bueno, los años que siguen? Bueno, seguir trabajando con ellos, que vayan progresando, que sigan asistiendo a campeonatos, seguir invitando a otros clubes y que vayan aprendiendo. Y que nos inviten a ustedes también. Y que nos inviten también. Sí, los chicos de a poquito están aprendiendo lo que es el futsal ahora. En cancha les fue muy bien. Terminaron dentro de los mejores. Cuartos. Solo con una diferencia de goles. Sí, así lo que es. Y ahora enseñarle todo lo que es el futsal para que vayan progresando en ese sentido. ¿El arquero va a entrar en la próxima o no? No, no vino el arquero. Ya, y me contaba ya su hijo, ¿por qué no lo trajo? Porque preferí darle la prioridad a otros chicos para que vengan. La idea es que también vayan haciendo conocidos otros chicos, no siempre mi hijo. Mire que cuánime, ¿ah? Sí, sí. Qué cuanimidad. Señora Candelaria, para nosotros es un placer tenerla acá. Sí. Claro, primero por su papá. Yo quizás lo conocí, pero de nombre por lo menos no lo conocí. Sí. Y bueno, mi papá también jugó en la independencia. Sí. En aquellos años cuando llegó acá. Llegó acá a Punta Arenas. Hace ya 45 años por lo menos. ¿Han pasado cuántos jugadores ahí de renombre? ¿Se acuerda usted, por ejemplo, los jugadores que han pasado por ahí? Los más destacados. Yo podría nombrarles unos tres o cuatro así de los Carrera, por ejemplo. Los Carrera. Los Veras. Tiki, no sé cuánto... Tiki. Tiki era Carrera. Carrera. Carrera, claro. Los Veras. Estuvieron... El Chico Ringo. ¿Se acuerda usted? El Chico Ringo también. Ringo. Sí. Estuvo... Ulloa, Calguilloa. ¿En Chilote también estuvo ahí? Sí, en Chilote también. Que en paz descanse. Que en paz descanse, claro. Sí, porque hay mucha gente que ya no está con nosotros. Bueno, va llegando el momento de decir adiós. Queremos desearle toda la suerte del mundo. A todos ustedes. A los tres. Los tres quieren ser futbolistas. Sí. Algunos que les gusta a Gary Medell, otros que les gusta a Valdivia. El creador. El creador, uno de los creadores de la selección nacional. Y a Chile, bueno, ahora a Chile va a jugar otra vez. ¿Cómo le irá a Chile? Bien. ¿Bien? Sí, sí. ¿Y el otro día por qué perdió con Argentina? A ver, sí. El alquero estaba medio malo. ¿Muy malo estaba el alquero? Sí, porque le metieron goles. ¿Bravo? Sí. ¿El alquero bravo? Ah, claro. Además, eso falta Romero. Sí. Voy a cortar. ¿Sí? Ya. ¿Quieren mandar un saludo finalmente los chicos? Sí. ¿Usted sabe dónde? Pero de palabra, de palabra. Saludos a mi Lala y mi Tata. ¿Sí? ¿Franquito? ¿Franquito? Allá está su cámara, Franquito. Ahí. Al papá y la mamá. Claro. El papá y la mamá. ¿Los hermanos? Sí. Claro, también. Hay que saludar. Los hermanos que también juegan. Saludos a mi mamá y a mi papá. Matías. Matías Donique saludando a su papá y a su mamá. Nosotros vamos a seguir con el Club Deportivo Independencia porque hemos hecho una... Vamos a hacer... Vamos a completar una jornada bien especial con Independencia, ¿ah? Se lo debíamos Independencia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por llegar acá y en masa. Ah, faltaron los trofeos, sí. Faltaron los trofeos. Faltaron los trofeos. Faltaron los trofeos. Ahí en el gimnasio ese. Sí. Me pasé a fijar en el afiche y ese lo hace el Club Deportivo del Baño. Sí. ¿Yufán? No sé si estaremos contemplados. Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que la van a convidar, la van a... Nos van a invitar a los chicos. Nosotros nos vamos a separar, no sin antes despedir a Karen. Karen, gracias. Muchas gracias a usted, de verdad. Agradecerle por haber traído a los niños y por la bonita labor que está haciendo. Ojalá que cuando siga, cuando crezca más su hijo, ¿cierto? No abandonen las series inferiores. Que sea como Candelaria. Sí. Esa es la idea. Candelaria. Gracias por venir. Gracias igual a ustedes. Un saludo muy especial a toda la familia Roja. A todos los clubes deportivos de dependencia. A la barra, a los simpatizantes, a los jugadores. Agradecerle el compromiso que tienen los cabros. Ya mañana enfrentan otro partido importante. Desearle que les vaya bien. El deseo de toda la gente que está siempre en la barra apoyando a la independiente del clima. Mañana ya a las ocho y media de la noche estamos jugando contra Palestino. Así que agradecerle e invitarle a que sigan ligados a nuestro club, que es una gran familia. A seguir con lo que dejaron los viejitos. Nuestros padres, nuestros abuelos. Y que esto no se acabe. Esto es una familia, más allá del deporte, una familia. Y vamos a estar siempre las buenas y las malas juntos. Así que de esperar de conseguir grandes logros, como nuestra sede, que ya la tenemos. Una gran casa. Una gran casa, muy hermosa. A cuidarla y a disfrutar de ella. Como todos unidos, como siempre. Pero tenían otra sede, sí, parece. Teníamos una sede que fue... Estaba ahí en la entrada. Claro, esa fue una... Primero, los socios antiguos, los primeros que estaban ya, juntaron su platita, se compró el sitio. Sí. Después juntaron la plata y se compraron la casa, instalaron la casa, fue toda una... Sí. Bueno, vamos a separarnos un momento y ya regresamos con más infantiles, más series infantiles aquí en nuestra querida Radio Polar.